Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy os traigo una nueva reacción de Dragon Ball. Es una nueva animación hecha por Killian, tenéis en la descripción el enlace al vídeo original. Que por cierto, ya reaccioné a una de las suyas, de hecho es mi último vídeo, así que si aún no lo has visto te invito a que lo veas, que estará por aquí me imagino. Básicamente son los villanos Zeta, Salebroly y demás en Fortnite, así que dale callo. En esta animación vamos a ver un combate entre Piccolo y Cell. Vamos a ver qué se inventa este crack. Y nos ajustamos, ahí está el señor Piccolo. Madre mía, el buen musicote, ¿eh? Este chaval, lo hace increíble. Me callo. Ojo, ¿eh? ¿Le meterá power up a Cell? Ojo, ¿eh? Ojito con Cell. Ojo. ¿Está el perfecto? ¿Tenemos Ki azul? ¿Se viene Cell? ¿Super Saiyan de Dios azul? Madre mía. ¿Qué cojones? Hostia, ¿eh? Pero este no es todo el poder que tengo ahora que mi cuerpo es perfecto. No es posible. Te voy a contar un secreto. No tengo ni la menor intención de destruir la tierra con mis poderes. Solo quiero divertirte un poco. Puedo sentir un Ki muy poderoso. ¿Por qué tienes ese poder incomparable? ¿De dónde sacaste eso? Madre mía. Tengo reunida la sangre de Saiyajin, de Piccolo, de Freezer y otros peleadores importantes de toda la galaxia. Ya veo. Te lo agradezco. Bueno, Piccolo tiene un Ashen Lamarga guardado, ¿eh? Se viene transformación de Piccolo también, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. También azul. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? What the fuck? Joder. ¡Ojo! ¡Dios! ¡Muchicote! ¡Increíble de animación! ¡Aún no conoces cuáles son mis verdaderos poderes! ¡Ojo! ¡Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz! ¡Se viene el Kamehame! ¡Ojo! Se ha escapado Piccolo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Me ha conozco un poco más! Bueno, animación cortita pero intensa. La verdad que este chico hace unas animaciones increíbles, ya lo dije en el otro vídeo. Espero que os haya gustado a vosotros. Lo del cel azul puede llegar a tener sentido, pero la verdad que el power-up de Piccolo no lo entendí mucho. Ponedme vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis. Antes de finalizar este vídeo, deciros que ya he subido un nuevo vídeo de One Piece en mi canal secundario, que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Una nueva vídeo reacción al episodio 881, al episodio de esta semana del anime. Así que os invito a que vayáis a verlo, os suscribáis al canal secundario si no lo estáis. Deciros también que podéis seguirme por mis redes sociales, que las tenéis también en la descripción de este vídeo. Tanto Twitter, como Instagram, como Facebook, ¿ok? Así que sin nada más me despido, amigos y amigas. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así podéis darle a me gusta, comentar, compartirlo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!